¡Saya 2022! ¡Vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos! ¿Quiénes han sirvado aplaudan, Pei? ¡Aplausos! 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 Vamos a ver, apreciar, a disfrutar de la danza costumbres de mi tierra con el Centro Cultural Revolucionador Argentino. Un fuerte momento y a dos plazos. ¡Siamata! ¡Fansilla! ¡Siamata! ¡Siamata! ¡Vamos, ellos! ¡Vamos, ellos estamos conmigo! ¡Sieka! ¡Fansilla! ¡Vamos, ellos! ¡Vamos, ellos! ¡Fansilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!